Pues estamos en el E3 2015 y lo que me llamó la atención es que es la primera vez que está el stand de Samsung aquí en un Electronic Entertainment Expo. ¿Y qué está haciendo aquí? Bueno, además de demostrando el Galaxy S6 y el S6 Edge, todo el poder que tiene para jugar algunos juegos que se descarga de la Play Store, de Google, también están promocionando una app que se llama Game Recorder, que lo que hace es capturar el juego, el gameplay de lo que estás jugando en ese momento y al mismo tiempo con la cámara frontal del teléfono te está capturando a ti como si fuera un video selfie, narrando lo que está pasando, haciendo la reseña del videojuego que estás haciendo, etcétera. Y ya sea que no quieras poner tu video, puedes poner ahí una imagen de avatar, una imagen como profile pic y puedes obviamente grabar el audio con el micrófono en el teléfono o grabar el audio del videojuego que estás jugando en ese momento en el teléfono. Está muy interesante, es gratis, pero no se puede descargar de la Play Store de Google, sino de la tienda de apps de Samsung, la Samsung Galaxy Apps. Se llama, repito, Video Recorder y todos aquellos que tengan un Samsung Galaxy S4 para arriba, un 5 o un 6, van a poder descargarla, van a poder hacer la captura de sus gameplays y descargar después al teléfono, a la memoria del teléfono ese video o compartirlo en redes sociales o subirlo directamente a YouTube, por ejemplo. Muy interesante, sin duda alguna, lo que está haciendo ahora la coreana Samsung en el E3, demostrando que ellos también se quieren meter a la onda del videojuego. Además de la aplicación Game Recorder, pues obviamente también están demostrando cómo se puede jugar con el Samsung Gear VR, ¿no? Con un control conectado por medio de Bluetooth al teléfono, que a su vez está como incrustado en el visor VR. Entonces, bueno, pues está sin duda muy, muy interesante.